Presentamos una iniciativa con concejales de otras localidades que tiene que ver con la reducción de nuestro sueldo como concejales y la reducción del sueldo también de funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal, con la intención de crear un fondo solidario donde con la recaudación de estos fondos se pueda asistir a las distintas organizaciones que se ven afectadas porque no están trabajando y aquellas también que están trabajando en estos momentos y están haciendo frente ante la emergencia sanitaria. Nosotros lo que entendemos y estamos convencidos que se puede lograr con este fondo es un refuerzo con las cuestiones alimentarias, con los artículos de limpieza para asistir a distintas instituciones de la ciudad de Santo Tomé, donde también se le puede permitir al municipio adquirir kit de testeos que de alguna manera también ayuden a prevenir futuros casos de coronavirus y por qué no también la incorporación de insumos que tenga que ver con la higiene y la seguridad de los trabajadores en los distintos efectores de salud. A nivel local, los comerciantes, los emprendedores, los monotributistas se ven muy afectados ante esta situación en su economía familiar, en la del hogar y estuvimos llevando adelante dos propuestas que tienen que ver con el diferimiento del pago del DREI y la extensión del plazo de la moratoria municipal a nivel local. Y a otra escala o a nivel más macro, estuvimos también presentando con concejales y diputados nacionales una batería de medidas para pymes y monotributistas que tiene que ver con la habilitación crediticia a tasa cero para el sector productivo, la extensión de la categoría D del monotributo para que puedan incorporarse el ingreso familiar extraordinario que hasta el día de hoy se contempla hasta la categoría B y también la extensión del diferimiento en el plazo de tasas y de impuestos.